La comisión que evalúa a los aspirantes a miembros de la Junta Central Electoral entrevistó este jueves al ex miembro del órgano electoral, Edi Olivares, quien durante su intervención condenó que los partidos de República Dominicana usen los recursos del Estado en las campañas. Expresó que se debe desterrar la queja de la falta de equidad, superar el uso y abuso de los recursos del Estado en la campaña. Olivares es abogado y ha sido propuesto por decenas de organizaciones de la sociedad civil y por más de 140 diputados para presidir la Junta Central Electoral. Entre los adversarios políticos. De igual manera, un mandato de la Constitución es el establecido en el artículo 216 para que los partidos políticos cumplan con garantizar un funcionamiento democrático, pero también un funcionamiento transparente. Ese es el mandato de la Constitución que debió concretizarse con la aprobación de la ley de partidos políticos. En ese sentido, no se ha cumplido con la concreción de ese mandato. Pienso que la próxima Junta Central Electoral debe cumplir con esa concreción. En cuanto al registro civil, que es una institución fundamental para la vida de cada uno de nosotros, porque empezamos a usarlo cuando nacemos, lo usamos cuando nos casamos, y también se utiliza cuando nos despedimos de la vida. De modo que hay que trabajar para que ese servicio se le brinde a la población con la calidad, con las facilidades necesarias. Y sobre todo hay que seguir avanzando en el proceso de automatización. La Comisión Especial del Senado, que tiene a cargo el proceso de selección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, ya ha evaluado a 334 aspirantes a integrar ese organismo.